Trabajo de repigmentación en puntas. Aplicamos un 745 en puntas rubias decoloradas altura 9 y después aplicamos un 67 rubio oscuro chocolate de la marca Proteinat. Como pueden ver en este trabajo lo que hicimos fue emparejar el rubio de las puntas altura 9 con el color chocolate de la parte de medios y raíz. Por lo cual lo que hicimos fue preparar el 745 con oxidante de 10 volúmenes. La preparación fue una parte del 745 y dos partes de agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicamos en todas las puntas y lo que hicimos fue masajear y después dejamos aproximadamente unos 20 minutos para después sí enjuagar y secar un poco para sacar la humedad. Después sí lo que hicimos fue preparar el 67 con oxidante de 20 volúmenes, hicimos raíz y pasamos a puntas. Como pueden ver este sería el trabajo final y ahora sí se puede ver que quedó bien parejo de raíz hacia las puntas. Ahora sí el trabajo final pueden ver el antes y el trabajo final. Espero que les haya gustado y saben que se pueden comunicar conmigo a través del canal de YouTube.